Hola amigos de YouTube, yo soy Josué Montoya, el Cocinero Bombero. Hoy día les voy a enseñar a preparar un rico, práctico y nutritivo arroz con champiñón. Acompáñenme, estos son los ingredientes. Aquí tengo el champiñón listo, picadito, arroz, ajo, cebollita picada en cuadros y sal. Empezamos, ahorita vamos a empezar a calentar el aceite, pegamos el ajo. Llegaré bien el ajo. Llegaré bien la cebolla. Llegaré bien la cebolla. Legaré bien la cebolla. Legaré bien la cebolla. Llegaré bien la cebolla. En el lugar de la cebolla. Llegaré bien la cebolla. El追 więks el ajo. Y cuando fue la tuppiña que faltaba crecer la cebolla. Legaré bien la cebolla. Fue bien la cebolla. Un pequeño empujado con nuestro heló säger Amén. Concibirle bien la cebolla. Sala el gusto. Y el agua. Dejamos que hierva unos minutos y retornamos. Amigos, ya se encuentra listo. Se hirvió bien el champiñón. Ahora vamos a agregar el arroz. Dejamos y regresamos. Bueno amigos, ya se encuentra listo el arroz con champiñón. Vamos a servir. El arroz rico. Rápido y nutritivo de preparado. Bueno amigos, ya se encuentra listo mi receta. Un delicioso, práctico y nutritivo arroz con champiñón. Espero que mi receta les haya gustado. No se olviden de suscribirse a mi canal. Tocar la campanita y dejarme un like. Si mi receta les gustó, compártanla y espero que la disfruten. Adiós.